Hola amigos, hoy quería hablarles de dos paraísos de Gonguana, pero antes que nada agradecerle a Miguel Méndez Hernández porque siempre colabora con el canal. Muchísimas gracias Miguel. Nueva Zelanda y Madagascar son lugares aparentemente muy diferentes entre sí. Nueva Zelanda es un archipiélago oceánico de clima templado, vegetación exuberante y espectaculares volcanes y montañas alpinas donde la nieve es la protagonista. Por su parte Madagascar es una gran isla situada en el océano índico junto con el continente africano. Su clima es tropical y tiene una mitad árida y otra con mucha vegetación. Sin embargo ambos territorios, verdaderos mini continentes, comparten interesantes semejanzas. En primer lugar son tierras que se desgajaron en su momento del supercontinente de Gonguana, igual que ocurrió con Sudamérica y Australia. En segundo lugar son tierras de poblamiento humano muy tardío. Los primeros habitantes humanos de Madagascar llegaron en el siglo V antes de Cristo, mientras que a Nueva Zelanda llegaron en torno al año 1000 de nuestra era. En tercer lugar, ambas tierras tienen una de las faunas más originales y específicas de la tierra debido a su aislamiento geográfico. Y en cuarto lugar, tanto Madagascar como Nueva Zelanda tuvieron su megafauna a una escala insular. Y de esta megafauna es que quiero hablarles hoy. Hace 82 millones de años se separó de Gonguana, una extensión de tierra mucho mayor que la actual Nueva Zelanda. Era un continente llamado Sealandia, que empezaría a derivar hacia el nordeste, rompiendo su último puente con Gonguana hace 65 millones de años. Al mismo tiempo que se movía, se iba hundiendo en el océano gradualmente, de tal manera que hace 35 millones de años, menos de un tercio del territorio de la actual Nueva Zelanda permanecía emergido. Entre 25 y 5 millones de años atrás, se produjeron tremendos movimientos tectónicos de compresión y rotación entre dos placas de la superficie terrestre, provocando la emersión de las actuales Isla Norte, con sus procesos volcánicos que siguen vigentes en la actualidad, y la Isla Sur, debido al levantamiento de la formidable cordillera de los Alpes del Sur, con alturas de más de 3.000 metros. Existen otros dos remanentes del continente hundido de Sealandia, los archipiélagos de Nueva Caledonia y de Lord Howe. Por lo tanto, la fauna que se originó en Nueva Zelanda estaría marcada por el extremo aislamiento de este archipiélago, y de hecho, se separó de Gonguana antes que Australia. Es una tierra que no tiene mamíferos autóctonos terrestres, los únicos mamíferos llegaron volando, concretamente cuatro especies de murciélagos, y nadando, porque hay también cuatro especies de pinípedos. Nueva Zelanda es una tierra de reptiles, insectos y sobre todo de aves. Las aves son el grupo dominante de la fauna, llegaron volando y una vez ahí ocuparon todos los nichos ecológicos disponibles, incluso los que en otros continentes ocupan los mamíferos. Las aves son ahí las depredadoras, las carroñeras, las herbívoras y las insectívoras, y se han diversificado en muchos tipos, muchos de los cuales también han perdido la capacidad de volar, debido a la ausencia de depredadores terrestres de los que tengan que huir. En cuanto a las glaciaciones, debido a que Nueva Zelanda se encontraba en una latitud templada y fría, expuesta a las influencias del Antártico, fue afectada por una fría temperatura media de 4 grados y medio, y en la isla sur, los glaciares de la cordillera de los Alpes del Sur avanzaron hasta cubrir casi toda la extensión de las montañas. Finalmente, cercano al año 1000, llegaron los primeros humanos. Se debate todavía si era de una población melanesia o polinesia, iniciando el camino que conduciría a la extinción de la megafauna de la tierra de la larga nube blanca. La tierra que daría origen a la isla de Madagascar estaba unida a Gonguana hace 165 millones de años, y durante los siguientes 15 millones de años comenzaría el proceso de desgajamiento. Hace 135 millones de años ya estaba separada de África, pero unida a la India en un bloque que derivaba al norte. Hace 88 millones de años, justo cuando Nueva Zelanda iba a comenzar su desgajamiento, Madagascar se separa de la India, que seguiría su camino hacia el norte, hasta chocar con Asia. Madagascar, al igual que ocurrió con África, no cambiaría prácticamente nada su posición geográfica, permaneciendo bajo la influencia de un clima estable y no tuvo los efectos de la Edad de Hielo. La fauna malgache tiene dos orígenes. Primero, la que estaba presente en Madagascar cuando se separó de Gonguana primero y de la India después. Esta fauna iniciaría un camino de evolución independiente de ambas tierras. Luego, la fauna que llegó a la isla luego de su separación llegó de la vecina África, flotando en vegetación que atravesó el canal de Mozambique y evolucionando en el aislamiento de Madagascar. En efecto, al igual que sucede con Nueva Zelanda, el aislamiento ha impuesto su carácter a la fauna malgache. A pesar de su relativa cercanía con África, en Madagascar no hay leones, ni elefantes, ni jirafas, ni rinocerontes. Hay y hubo un conjunto de criaturas que evolucionaron ocupando nichos ecológicos que en África ocupaban otras criaturas. En Madagascar, los humanos se establecieron por primera vez en el siglo V a.C. Curiosamente y a pesar de la relativa cercanía de África, los humanos no llegaron desde ahí, como sí sucedió con buena parte de la fauna, sino de la lejana insulindia. Poblaciones de origen austronesio llegaron con sus canoas, atravesando el océano índico y al igual que en Nueva Zelanda, pronto acabarían con la megafauna malgache. Si la fauna de Nueva Zelanda está y estuvo dominada por las aves que ocuparon los nichos ecológicos que los mamíferos ocupaban en otras tierras, los moas ocupaban el papel de los herbívoros y ramoneadores de otras tierras. Eran aves no voladoras, de hecho las únicas aves que perdieron completamente sus alas. Se conocen 11 especies de moas, desde Paquiornis, del tamaño de un pavo, hasta las dos especies de moas gigantes, del género Dinornis. Eran aves que alcanzaban los 3 metros de altura y los 250 kilogramos. Las 11 especies de moas tenían todas las variaciones de tamaño y cada una tenía un nicho alimentario en concreto. Algunas comían bayas y frutos del bosque, otras comían fibras duras, otras pasto. Aún hoy en día, muchas plantas de Nueva Zelanda presentan una red de diminutas ramas que evolucionaron para proteger las hojas de la depredación de los moas. El águila gigante o de Haas se cree que fue el único depredador de los moas gigantes. Fue la mayor águila de todos los tiempos y protagonista de las leyendas maoríes o de sus pesadillas, como una criatura que se llevaba a las personas para devorarlas en su nido. Con un peso de 14 kilogramos en las hembras, mayores que los machos que tenían 11 kilos y 2,6 metros de envergadura, todos los fósiles de esta notable águila se han encontrado en la isla sur. Los análisis genéticos indican que se originó entre 1,8 millones de años y 700.000 años a partir de un águila australiana que llegó a Nueva Zelanda. Podía matar animales muy grandes ya que no tenía la necesidad de llevar la presa a un lugar seguro para consumirla ante la ausencia de depredadores terrestres que la disputaran. Las actuales águilas depredan sobre presas más pequeñas precisamente por esta razón y deben transportarlas con rapidez al nido para devorarlas. En 1937 un granjero que estaba excavando su terreno para enterrar un caballo muerto encontró un cementerio de moas. Había también entre ellas los restos de un águila gigante. El terreno correspondía a una antigua turbera donde los moas habían quedado atrapados. El águila seguramente había bajado a devorar alguna de ellas y a su vez quedó atrapada también. Esto explica los hábitos nocturnos de aves actualmente vivientes y no voladoras como el kiwi o el cacapo para protegerse mejor de sus ataques. El águila gigante se extinguió hacia el año 1400 ante la desaparición de sus presas principales y la modificación de los hábitats que los maoríes estaban comenzando a imponer. Pero ahora quiero hablarles del pájaro elefante que fue descrito por primera vez en 1851. Esta es la mayor ave que ha existido con 3 metros de altura y media tonelada. Vivió en Madagascar donde había cuatro especies. Se trata de un pariente cercano de las actuales ratites, avestruces, emués y ñandúes. Era un ave herbívora y vivía en bosques y sabanas arboladas. Había perdido la capacidad de volar y sus alas estaban reducidas a muñones. Sus huevos eran enormes. Es frecuente que aparezcan huevos fósiles en Madagascar y están en museos y colecciones privadas. Al igual que el MOA, se cree que sus antepasados eran voladores y al llegar a Madagascar se hicieron gigantes y no voladoras. Pero a diferencia de Nueva Zelanda, en Madagascar sí había depredadores terrestres, como los fosa, especialmente el fosa gigante, un depredador parecido a un felino, pero también extinto, por lo que en este caso la pérdida de la capacidad de volar en el pájaro elefante debe estar influida por otros factores todavía no estudiados. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó, los espero de nuevo otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes. ¡Gracias!